Nos vamos eh, no hablen. Hola 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 que tal muy buenas tardes a través de nuestra mejor frecuencia La Fiera 94.1 Les vamos a dar los pronósticos, el 22 de junio del año 2014 tenemos la entrada del sol en el signo de cáncer y con esto en el hemisferio norte de la tierra iniciara el solsticio de verano que quiere decir la palabra etimologica solsticio cuando tenemos mas lejos el sol de la tierra lo tenemos mas cerca el sol estará en el trópico de cáncer con esto tendremos el sol en cáncer y tendremos varios planetas en el signo de cáncer cáncer es un signo de agua regido por la luna, polaridad negativa signo cardinal la casa del zodíaco es la 4 como vamos a iniciar el solsticio de verano como están posicionados los planetas bueno tenemos el retroceso de mercurio mercurio va a retrogradar este mercurio retrogrado en el signo de cáncer y en el signo de géminis para el próximo otoño también va a retrogradar mercurio en el signo de libra tenemos marta en libra, tenemos urano en aries tenemos júpiter en cáncer, tenemos plutón en cáncer, tenemos varios planetas todavía en géminis y como les irá a los signos del zodíaco pongan atención porque el planeta júpiter se va a menear y el planeta marte para el otoño del 2014 el planeta júpiter el planeta de la benevolencia abandona al signo de cáncer y entrará en el signo de leo, entrará en su casa nueve la filosofía y todo cambiará para el hombre el planeta marte deja al signo de libra se estacionó varios meses en el signo de libra ahora empezamos y tenemos todavía el nodo norte en el signo de escorpio y el nodo sur en el signo de tauro como le va a ir el signo de cáncer, cáncer el sol entrará en tu casa primera felicidades, feliz cumpleaños, inicias un nuevo ciclo de vida leo, el sol en tu casa doce tienes que abandonar todo lo que ya no sirva tu vida evoluciona júpiter el planeta de la benevolencia entrará en el otoño del 2014 virgo, el sol en tu casa once por medio de amigos vas a obtener todo lo que tú quieras libra, el sol en tu medio cielo cinco planetas en el medio cielo te darán triunfos y progresos profesionales pero también esto viene para nuestro país para la selección mexicana yo veo que con estos planetas en el signo de en el medio cielo México tendrá una gran victoria y probablemente lo podamos ver hasta en los cuartos de final o en una semifinal escorpión, el sol en tu casa nueve viajes, hay un viaje para ti escorpio sagitario, el sol en tu casa octava travesuras pillín pero acá te invienen contratos, firmas de papeles tendrás visitas al notario hay compras y ventas de una casa Capricornio, el sol en tu casa siete recibes propuestas de matrimonio Acuario, el sol en tu casa seis visitas al doctor Pisces, el sol en tu casa cinco la buena suerte te acompaña, Pisces Aries, el sol en tu casa cuatro el pasado regresa para ti todo lo que no hayas hecho bien en tu pasado Aries, tu pasado está muy marcado algo del pasado te cobra factura Aries, Tauro, el sol en tu casa de la comunicación todo lo que tenga que ver con diálogos y medios escritos estará favorable para ti, Tauro Géminis, el sol en tu casa dos recuperación económica compras o vendes algo, Géminis y así tendremos el solsticio de verano los signos que se van a ver más favorecidos serán los signos de Géminis en la recuperación económica el signo de Libra, ¿por qué? porque tiene planetas en el medio cielo y cuando tenemos planetas en el medio cielo tendremos prosperidad para el signo de Escorpión va a haber viajes para el signo de Aries va a regresar todo Cáncer, tus signos compatibles para ti son el signo de Capricornio con el que te complementas muy bien con el signo de Tauro te entiendes también muy bien con el signo de Escorpio encuentras el romance y la pasión con Pisces intuyes en la filosofía y con Virgo encuentras un mejor amante perfecto Madonna, Leica a Freire de 1990 Aldo Fernández, astrólogo lleva para ti lo mejor Mercurio retrogrado ¿Cómo nos afecta Mercurio retrogrado? para el signo de Libra Mercurio retrogradó en su casa 10 a su casa 9 si no concretaste viajes, filosofía e idioma lo tendrás que volver a hacer Libra porque Mercurio volvió a retrogradar en tu casa 9 y en tu casa 10 ¿Quién fue el que dio inicio al movimiento retrogrado? fueron las leyes de Kepler el movimiento retrogrado quiere decir cuando un signo va de un signo a otro y se mueve de este a oeste Mercurio en Cáncer es un Mercurio estancado tendremos que esperar a que Mercurio se mueva hacia el signo de Leo o se mueva hacia el signo de Libra más favorable es para Libra porque en él encuentra la casa 5 y Mercurio es aire entonces tiene que estar Mercurio en aire con aire para que el Mercurio sea favorable la chica solo quiere divertirse les voy a dar un poco de compatibilidades vamos a checar un poco las compatibilidades ¿Cómo se lleva el signo de Libra con los demás signos? para acá me están preguntando ¿y cómo son Libra? recuerden que ya muy pronto para el 2015 para el 2017 tendremos el Nodo Norte en Libra y tenemos también lo que será Júpiter en Libra bueno Libra aunque todavía no iniciamos el otoño pero les voy a decir cómo es Libra Libra es un signo de aire regido por Venus se exalta en Saturno su casa del Zodíaco es la 7 está regido por el planeta Venus es un signo de aire su símbolo es una balanza y su signo opuesto es el signo de Aries los signos compatibles para Aries sería el signo de Géminis y el de Acuario que son del mismo elemento se lleva muy bien con Leo y Sagitario y se complementa con el signo de Aries 8144004 las viejas del patrón la fiera 94.1 FM estamos en los horóscopos como tema de fondo musical tengo Estefanny Salas con Ave María de 1992 Aldo Fernández estuvo para ustedes y yo me despido les deseo la mejor de las suertes para este verano de 2015 Leo debes de saber aprovechar porque Júpiter entrará en tu signo y yo me despido